Maravilloso es Maravilloso es Cuando pienso que Dios Me ama a mí Maravilloso es Maravilloso es Cuando pienso que Dios Me ama a mí Maravilloso es Maravilloso es Cuando pienso que Dios Me ama a mí Maravilloso es Maravilloso es Cuando pienso que Dios Me ama a mí Maravilloso es Maravilloso es Cuando pienso que Dios Me ama a mí Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Cuando pienso que Dios Me ama a mí Maravilloso es Cuando pienso que Dios Me ama a mí Maravilloso es Maravilloso es